¿Quién te lo regaló? Muy buenas noches, estamos estudiando para el examen en inglés, así que tenemos el concurso que se llama El que conteste más recibe un chingadazo y tenemos a nuestro primer concursante, ¿cómo se llama? ¡Rodrigo! ¿De dónde eres, Rodrigo? Monterrey Rodrigo, ¿estás listo para esto? Sí Exacto, comenzamos el examen entonces, recuerda que si contestas más recibe un chingadazo en la cabeza ¿Cómo se llama playera en inglés, Rodrigo? Sí Muy bien, Rodrigo, después de playera me pongo el pantalón, ¿cómo se dice pantalón en inglés? Pants Después de pantalón siguen las calcetas, ¿cómo se dice en inglés? Sí Calcetas en inglés, muy bien, Rodrigo, zapatos en inglés, Rodrigo Zapatos, chus Muy bien, Rodrigo, ahora, vamos a hablar de las partes del cuerpo, ¿estás listo? Sí ¿Cómo se dice nariz en inglés? Nariz, nose Muy bien, ¿cómo se dice oídos, orejas en inglés? Oídos en... ¿Cómo se dice oídos en inglés? Orejas en inglés Ears Vamos a hacer un chingadazo por burro, así que seguimos, ¿cómo se dice mano en inglés, Rodrigo? Cans ¿Cómo se dice dedo en inglés? Fingers Muy bien, ¿cómo se dice pierna en inglés, Rodrigo? Pierna, les ¿Cómo se dice rodilla en inglés, Rodrigo? Rodilla No sé ¿Cómo se llama la que te gusta? ¿Quién sea con N? Con N, nadie Sí Como se llama, Jota Yo sé ¿Cómo se llama? ¿Me digo? Casi ¿Sabes quién es Lola? ¿Sabes quién es Lola? El que te pega en la cola Precisamente en el Sandro, que es un carro que teníamos Este, me dice Gaby, que todavía no éramos novios ¿Qué vamos a hacer, no? Era domingo Le dije, mira, te voy a ser bien sincero Lo que gané en la semana Ya lo debía porque el carro Se lo tuve que meter Dije, traigo 50 pesos ¿Te parece bien? Lo usamos de gasolina Y vamos a dar el rol, ¿no? Nada más Le dijo, va, traigo la guitarra Veníamos de una misa Y le dije, vamos a la Rosa Náutica Este, me esperas en el carro Yo canto Y lo que saque Pues si saco más o menos Vamos al cine Y si no, pues vamos con unos tacos Y Gaby se baja del carro Le dije, no, no, no Espérame ahí en el carro Dice, no, no, te acompaño Quiero quedarme sol Y se mete Se sienta en una silla A un lado de la caja Y me vio Cantar entre las mesas Y pedir lana Y no me dejó Viejas Hubieran dicho Qué pena con este güey Y me acuerdo Haber salido de ahí Y decirle No sé qué va a ser de mí Pero quiero que esté esto ahí Dije, de por vida Y si un día gano 10 pesos 9 son tuyos Y Se la mantengo Te pongo de pie, Franco Te pongo de pie ¿Cómo le decimos a los haters? ¿Cómo le decimos? Puñetas ¿Cómo te llevas con las hijas de la mole? Muy bien Son mis amigas Me está, mira Los puse a chambear a los cabrones Órale Les quiten lo que comen Así camino, pulveros Una, dos, tres Póngala ahí Esto es una locura No, esto es Sparkle Mejor por eso se chingaron los camiones Ha chingado un colado Que si se cae en la boca Sáquese güey Que estamos acá grabando Estamos en vivo Saluda la cámara Es una pluma que se borra Mamá menos ¿Por qué? A ver Ok, pluma El cartón, a ver en la mano Y medio la borró Pero estos en mis tiempos no existían Tu sonrisa tan esplandeciente A mi corazón Dejan cantar Ven a mi mano Para huir de esta terrible oscuridad A ver niños ¿Quién es el mejor papá del mundo? Papá, ya no entiendes Digan que soy yo ¡Chocamos! ¡Chocamos a la chingada! 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 ¡Chocamos a la chingada!